Bueno, ahí dice algo fuerte, digamos, muchos de los que se arrancaron las vestiduras de Viviana y hablando de censura, le dieron trabajo a Viviana. Viviana primero tiene que, ya lo contamos, tiene que resolver su salida de América y por lo que nos cuentan, quiere resolverla de la mejor manera, lo más rápido posible y que personalmente no tiene problemas con la gente de América, con quien tiene las decisiones en el canal. Ahí va bien, es muy gracioso. Sí, y lo que quería ver, por un lado ese amigo fue a comer, ella le declaró al visto, pero a Viviana también lo que le pasó, más allá de hecho, en sí mismo de la censura, cuando ella ha censurado a mucha gente también y ha echado de su mesa a Jorge Lloma porque no opinaba igual, pero bueno, harina a otro costal. Lo que le molestó mucho, también cuentan, es que, esto lo había adelantado Karina, este ejecutivo que baja, más allá de la persona de comercial, creo que es el nuevo director de noticias, que baja a su camarín para debatir, discutir esta cuestión de la nota, si se pasaba o no, la escrache amasa, y le dice, mirá, bajé del tercer piso para verte. Esa frase, bajé del tercer piso para verte, frase torpe, poco ubicada, sin ningún tacto con una figura, te guste o no la figura, eso va por otro lado, pero lo es de todos modos. Y bueno, ese desastre es lo que dice, ah, no, vos bajaste del tercer piso para decirme esto a mí, encima para que no pase un material, nada que negociar, y es que se levanta y se va. Eso es lo que cuentan, ¿no? Hay que decir, tal vez una antigüedad, un caballero o una dama, la verdad que bajar, además, además, sea, sea, sea la figura, digamos, la que más me diría en el canal, o fuera una cronista, bajar y decirle, yo bajé, no, es de una, ¿a quién te comiste? ¿A quién te comiste, amigo? Es de una torpeza pocas veces visto, la verdad que a mí me contaron lo mismo que te contaron a vos, que fue como un, y bueno, la famosa frase que todo el mundo dice, que si Liana Paroli voy a estar en el canal, esto no hubiera pasado. ¿Por qué se manejan en esos términos en el canal? Y alguna gente se cree más figura que la figura. Pero es raro, digo, porque generalmente, digo, hay como una bajada. Me parece que más allá del canal... Nadie es así, si no te tratan así. Claro, me parece que es, en todo caso, una pifiada personal. Sí, roce. Claro, es tener roce. ¿No habrás sentido la presión de que tenía que hacer, digamos, cumplir esa orden? Andá a buscar y convencela, pero no era la mejor manera. No, así no convencés a nadie. ¡Gracias!